tenemos de este lado le pido al equipo que nos grabe para ahora con muchísimo, muchísimo gusto presentarle a usted los cartones de hoy a cargo del queridísimo Monero Manrique, David Manrique nuestro Monero invitado y mire le tienen nuestros moneros con mucho respeto un homenaje muy pequeñito a Kira Toriyama y como es que a veces utilizaban bueno pues todo el universo de Dragon Ball para burlarse de los políticos en México mire nada más Entre gitanos Manrique Si acabaron los abrazos a criminales Xochitl Galvez ¿Y quién diablos quiere abrazar a Xochitl? Bueno, David Manrique Voces Biomayimbú de H Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo Radio Cartoon Y del Vyomayimbú Dombrowski H Insisto ¿Quién diablos quiere abrazar a Xochitl? A tragar sapos Monero Crucifixio Gansupia A tragar sapos Para ganar hay que quitarles a los de enfrente Monos Monero Crucifixio Voces Biomayimbú de H Síguenos en nuestras redes sociales Y en las de Biomayimbú Dombrowski H No le puedo dar sapos de comer Minicombo dos en uno Homenaje a Akira Toriyama Memero Jean-Michel Random 3E Vamos a pistear con el briago calderón Trae el vacacho más emburtecedor A tu madre borulas Insulting ananaceptable Y Monero Circhenato Samudio Soy el Santifricita Guada Autores Memero Jean-Michel Random 3E Y Monero Circhenato Samudio Voces Biomayimbú de H Síguenos en nuestras redes sociales De nuestro Memero Y Monero Invitados Así como las de Biomayimbú Dombrowski H Buenísimo Ahí está la nube voladora A la que solamente podían subirse quienes tuvieran una conciencia limpia Ya ve que lo intentó en su momento el maestro Roshi pues obviamente no Bulma y obviamente no Pero Goku De niño Incluso me imagino yo De grande Con esa actitud que tenía El que el personaje Siempre De ayuda De apoyo De amor por la gente De lucha Por la justicia Y por la verdad Ese sí que se podía subir A la nube voladora Y es así como Biomayimbú Dombrowski Le hace este homenaje Nada más y nada menos Que al gran Akira Toriyama En paz descanse Muchas felicidades Le dio Al mundo Con sus Con sus Pues con su manga En primer lugar Y después Con su anime Esta Esta historia Que sigue maravillando A muchísimas Generaciones Bueno pues ahí están Nuestros compañeros Don Charriza La fusión que hicieron Cuadre No buenísimo Y por supuesto Son cartones Que se publicaron En su momento De hecho Hay uno que es De las elecciones Pasadas Seis años Y bueno hoy Tiene resonancia De fallecimiento De Akira Toriyama También Muy duro Muy fuerte El cartón De Crucifixio A quien le he mandado Muchos saludos Crucifixio Siempre me anda pidiendo Que ponga precisamente De los animes Que toque En mi melodión Mi melódica Esta canción De Remember Sadness De los Caballeros del Zodiaco Porque vaya que caen La tristeza Las tonterías De la oposición Una y otra vez Pero les tengo preparados Muy pronto Homenajes Precisamente Akira Toriyama Vamos ahí a hacer Una cancioncita Con otro anime Para hablar De las caídas De Xochitl Galvez Ya muy pronto Ya veremos eso Muchas gracias Por las sugerencias A Crucifixio Monero Crucifixio Que es buenísimo Buenísimo No se lo pierde usted Ahí están sus redes sociales Él publica sus cartones En Noticias MX Político Y también En Twitter X Como Arroba Crucifixio Con Z Con X Con Z Con X Y por supuesto Bueno El queridísimo David Manrique Monero Manrique Que ya lo conoce usted Publica sus cartones En Luces Del Siglo Luces del Siglo Para que no se lo pierda Nunca Él bueno Pues ha estado con nosotros Desde hace ya varios años Como nuestro monero Mi queridísimo David Manrique Quien le mandamos Todo nuestro cariño Pero bueno ¿Qué le pasa?